Obras en vestuarios de bomberos voluntarios con aportes del municipio. La Intendente Estela Clérisi recorrió las obras junto a Juan Carlos Tocalli, Rubén Galo y Verónica Milazo. Bueno, aquí desde el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, viendo cómo avanza y se terminan algunas obras y proyectando nuevas para octubre, noviembre, cuando sea el cumpleaños del cuartel, estar con obras terminadas y con algunas obras en marcha. Realmente también proyectando el recambio de algunas unidades, acá junto con Rubén y con todo el cuerpo activo, trabajando en conjunto, como siempre. Bueno, eso es lo que hemos hablado con Estela, es avanzar con el cuartel, no se queda tranquilo, el cuartel siempre está avanzando, hacer la parte de un garaje para las unidades más chicas, los Ataque 500, y después el recambio de una unidad, que ya tenemos dos que están, un malito se va quedando vieja, de comprar una unidad como las que estamos trayendo europeas ahora. Así que bueno, pensamos que este año va a ser un año también bueno para los bomberos, dentro de todo. Yo voy a explicar la parte técnica de la ampliación de la cochera, se va a trabajar con la estructura metálica de una pendiente, que va a descargar al patio interno que tienen los bomberos, con una ceneja de terminación y tres portones correrizos que apilan sobre uno, para poder sacar de a dos unidades. Estamos, como siempre, colaborando con esta institución, que son los bomberos que realmente queremos mucho, con nuevas obras y con algunas obras que están ya finalizando, pero bueno, siempre colaborando y trabajando en conjunto.